2, 2, 3 Vámonos Sonido Latin Power ¡Vámonos bailando sabrosos! ¡Vámonos bailando sabrosos! ¡Vámonos! Grupo Chomba ¡La Chomba! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vaya! Grupo La Chomba ¡Vámonos bailando! 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 Como dice, que dice Ahí está Che Felipe Gracias Alex Gracias, gracias por ahí Buen aplauso a las bailarinas también Se rifaron, se rifaron Gracias